Estas en la versión más reciente de Discord y cuando lo abris o cuando lo utilizas te va con un mal rendimiento en este caso anda un poquito lagueado, tarda un poquito en cargar y también podemos comprobar que si vamos a los ajustes de usuario tenemos nuevas preferencias y si no sabemos que es obviamente vamos a estar perdidos. Podemos comprobar que el rendimiento no es tan óptimo. Si te gustaría volver a la versión anterior lo primero que tenemos que hacer es ir a la información de la aplicación Discord desinstalar la aplicación, le damos a aceptar, abrimos lo que es un navegador de preferencia en este caso voy a utilizar Chrome, descargamos la siguiente versión de Discord, el enlace está en la descripción. Bien, podemos comprobar que la descarga ha finalizado, le damos al botón que dice abrir si no encuentran la aplicación a los tres puntos y en descargas, en este caso tres puntos, descargas y abrimos lo que es la aplicación. Le damos solo una vez o siempre dependiendo de lo que ustedes quieran, podemos comprobar que el teléfono no tiene permitido descargar aplicaciones desconocidas, básicamente este anuncio aparece porque nosotros estamos descargando aplicaciones fuera de la Play Store, en este caso le damos a configuración y habilitamos confiar en esta fuente, dependiendo del dispositivo de esta opción la encuentran en el apartado de configuración. Ahora vamos atrás, le damos a instalar y esperamos que instale Discord, vamos a tener lo que es el Discord, la versión a la cual estamos acostumbrados, si vamos a los ajustes de usuario, vamos a comprobar que tenemos las preferencias que solíamos tener, en este caso le recomendaría ir a la Play Store y deshabilitar las actualizaciones automáticas. Cabe aclarar una cosa, al hacer esto nosotros perdemos acceso a las nuevas características de Discord, quedaría esperar hasta que salga una versión con un rendimiento óptimo, cualquier cosa estaré informando por aquí, puedes dejar un comentario y un me gusta.